Joven y talentosos es un proyecto de nuestro ministro Mike Ayman que reconocer jóvenes de nuestra comunidad que destacan en diferentes áreas algún de deporte, arte, música y así no nos puede mencionar el proyecto es reconocer jóvenes de disciplina, dedica y que logran hacer un rol model para otros de nuestra comunidad y aquí es reconocer 28 jóvenes en un evento espectacular ayer anoche en la Casa de Cultura es un honor para mí para ser un joven que me reconocen como un joven talentoso es un estímulo para mí y para que me quede mucho más de un joven y para seguir así en la best y para ser un joven talentoso en el futuro para que me acompañe, es el primer pensamiento que me tiene que ser un joven para inspirar a otros jóvenes pero además de inspirar a otros jóvenes, pero más para inspirar a otros jóvenes y esa cosa también es que é una buena idea y hay 13 temas en el pasado es algo grande por suerte no entiendo que es algo diferente para los jóvenes no lo haré. Pero no lo haré. No lo haré. Es decir, no lo haré. yo soy un talentoso, pero no soy un hombre. Y ahora, yo lo he asustado con este premio de la Comunicación de América. La Comunicación de ESPN Magazine Award y también me acuerdo nominado y salí de Top 10 de nominación de Arthur Asha Award de América. Entonces, me da querer después como vim a Karuba, reconocer que es muy bonito, algo muy nice con mi país reconocer el logro de como hacía en América. Mi sentimiento hoy en la noche, está muy bien, pero me viajo, pero paso de un curso muy bien aquí y me está muy contento. Mi comienzo en Landa, empecé a mis diplomas por tres años, ahora que estoy acabando con todos mis diplomas, mi comienzo con el lanzamiento sincronizado y ya, por ese, mi gusta y por de estos ocho años ya me comienzo a ir a fondo, con diez años ya me comienzo a ir a otro país en el Caribe más grande, ya tengo mi primera competencia en Puerto Rico, se acercan en el año de encembre de 1996 y ya fue de así, me comienzo a ir a romper más, la competencia era más grande. Ya, un orgullo para estar por Parquinán para mi deporte de triatlón, porque ya, tanto tengo que crecer, tengo que estar, nos permitir que crezca más y es exactamente algo, por tanto, es una buena oportunidad para poner de luz y ver si más bien, si nos ponemos más bien. . . Estoy muy interesada en el mundo de speed, y en los niños también estoy jugando drag. Así que me introduzí en karting, en el deporte de karting más a Atlanta Beck, en Rantelsen. Y luego tengo competencia, tengo muchas mujeres, entonces me dijeron, ¿por qué no? Así que mi carrera comenzó con un único que me contó de 20 y pico, mucho hombre. Y entonces me volví a campeón, y ya. Mi carrera comenzó con un abogado aquí, y me hace un estudio de ley en la Holanda. Pero mi carrera más bien la trayectoria, como una carrera para llegar a la noche. Es un común, es un normal de un estudiante que trabaja en un colegio y demás para llegar a la noche. Y mi carrera base de ese, y ahora nominó. Mi carrera iniciativa aquí es un hobby bueno, para que esto te da una motivación a otros jóvenes. Mi carrera comenzó con 10 años como joven trabajando. Y cada quien tiene su talento, cada quien tiene su expertisio. Y eso es así que yo reconozco. Y como motivación para que yo estoy estudiando y tengo que trabajar. Entonces, esto es algo de un hobby great que yo tengo que tener un spotlight correcto. Si un hobby bueno, tiene cosas negativas. Pero con una manera positiva, es la iniciativa de un hobby great. Es como 28 jóvenes, aquí tengo un hobby con otros jóvenes en el campo. Con un hobby reconocido en el futuro. Seguir así. Voy a ser un buen ejemplo para jóvenes de nuestra comunidad en cualquier área. Y quizás cinco pospera a botán en el puerto donde están reconocidos. Un palabra de Pabien Natur es joven y talentoso de 2015. Odena lasette. Sino. El osko. El.